Porque en estas elecciones del 23J hemos visto injerencias extranjeras y esto, lógicamente, hay que denunciarlo. Es cierto que aquí lo hemos denunciado, sobre todo la injerencia de Marruecos en las elecciones, ha sido brutal, incluso el presidente del Senado marroquí dijo que había que votar al Partido Socialista, incluso, amigos, hubo movilización total del gobierno de Marruecos, fiesta nacional, porque no entró el centro-derecha al gobierno, pero esto se añade también lo que dice la siguiente noticia. Atención, que dice la noticia, voz carga contra Comisiones Obreras por el escándalo de Soros, destapado por Deoyetip, mientras el PP calla. Comisiones Obreras hizo campaña en redes sociales para movilizar a la izquierda frente al peligro de la extrema derecha, antes de las elecciones generales del 23J. Una campaña que tal y como desveló Deoyetip, fue financiada por una organización filantrópica con sede en Suecia, muy vinculada al manate Yo Soros. Tras la publicación de la noticia, el único partido que ha reaccionado ha sido Vox, que ha tildado al sindicato de mayordomo de los poderosos. El Partido Popular, por otro lado, guarda silencio. La información publicada por este diario combina dos de los ingredientes favoritos que componen la crítica elaborada por la formación que preside Santiago Pascal, Soros, al que atribuyen mover los hilos de la progresía mundial en la sombra y los sindicatos, a los que acusan de come gambas y vendeobreros. Oficialmente, la campaña de Comisiones Obreras buscaba movilizar el voto en los pasados comicios y no era una campaña contra nadie, sino una iniciativa en positivo a favor de aumentar la participación electoral, explicaron a este medio desde el Departamento de Comunicación del Sindicato en Cataluña. Sin embargo, como supuestos alicientes para acudir a votar, también alertaban del hipotético peligro de perder derechos sociales ante el auge de la extrema derecha. El auge de la extrema derecha amenaza los derechos LGTBI en la Unión Europea y vota vivas como vivas, vota por tu vida. Esto, ¿se acuerdan? Que coincide exactamente con lo que decía Yolanda Díaz. Vota por tu vida, por sobrevivir. Es exactamente igual. Aquí, señor Sánchez, estamos viendo, sobre todo porque, bueno, se ha visto que estas elecciones han sido elecciones muy extrañas. Han sido unas elecciones donde Sánchez a última hora decía que iba a dar sorpresa, donde ha habido resultados muy... En Madrid se ha sacado el Partido Socialista casi un 60% más de votos respecto a las elecciones del 28M, en Andalucía un 65% más en relaciones autonómicas. Ha habido una diferencia entre escaños en el Congreso y senadores brutal. Hemos visto como las juntas electorales provinciales están en rebeldía, no han hecho el escrutinio según marca la Loret y según dice la Junta Electoral Central. Y ahora vemos otro elemento que es una injerencia extranjera, injerencia que está prohibida por ley, que no pueden ingerir países extranjeros en nuestras elecciones. Y hay dos vertientes, una que viene desde Marruecos y otra que viene desde el señor Soros, desde una organización financiada por él. ¿Qué opina usted de esto? Hombre, el tema del señor Soros, que es un filántropo en este caso y uno multimillonario, que recordemos que en los años 90 desestabilizó la libra en este caso y la sacó de lo que es la fluctuación monetaria. No me extraña porque desde distintos ideologías en este caso, magnates multimillonarios, no les interesa a lo mejor que la derecha o en este caso la extrema derecha pueda llegar a los gobiernos de manera lícita. O sea, hemos de recordar que Vox en este caso es un partido totalmente legal, o sea, quiere lógicamente cambiar algunas cosas de la Constitución de manera legal, cosa que otros partidos no lo ven así. El tema de George Soros a mí me parece bastante escandaloso en este caso, que haya intentado influir en las elecciones. El tema de comisiones obreras de los sindicatos no me sorprende tanto, no me sorprende tanto de que intentaran hacer una campaña del miedo precisamente para que el Partido Popular y Vox no llegaran a conseguir la mayoría absoluta. Hemos de recordar que en Castilla y León, la consejería de Castilla y León, redujo las subvenciones que reciben los sindicatos precisamente, porque consideran que los sindicatos no tienen que recibir ese tipo de subvenciones, sino que tienen que estar financiados por las cuotas de sus propios afiliados. Y claro, viendo un poco lo que podía pasar a nivel nacional, pues vieron las orejas al lobo desde comisiones obreras e intentaron alarmar a lo que es la opinión pública, diciendo que se iba a producir un recorte de los derechos sociales de los trabajadores, cuando no es así. Lo que pasa es que había que preguntar a los ciudadanos si realmente están a favor de que los sindicatos puedan recibir de manera general subvenciones, en muchos casos millonarias, que no sabemos dónde va ese dinero. Entonces, que bueno, que injerencias extranjeras ha intentado haber en España, sobre todo por el tema de las elecciones, no tengo ninguna duda. Y al final un multimillonario como pueda ser Dios Soros, con el poder que tiene económico y las influencias que tiene, ha intentado para que precisamente la izquierda volviera a gobernar. Y decir que fue el primero que recibió el señor Sánchez. Sí, 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 claro. Como presidente de gobierno. Tiene una estrecha relación con él. Estrechísima con él y con el hijo. De amistad, efectivamente, y se ha cuidado muy mucho de poner su influencia y su poder económico precisamente para influir a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de cualquier tipo de canal para evitar que el PP y el Vox pudieran llegar al gobierno. Bueno, yo estoy en la misma línea que opina el compañero, ¿no? ¿Qué opina Sánchez? Yo creo que, bueno, pues esto no nos pilla de sorpresa, ¿no? Desde la izquierda siempre ha habido campañas. Soros es muy bien conocido porque siempre ha prestado este tipo de campañas, ¿no? A nivel internacional. Más bien fue conocido por hundir la libra en el famoso 1990 apostando contra el Banco de Inglaterra. Pero a partir de ahí es cierto que la izquierda más, yo diría, más radical siempre se ha apoyado en las campañas de Soros, ¿no? Y Soros siempre la ha financiado. Pero también creo que no creo que sea de especial relevancia. Yo creo que hace bien el Partido Popular en no entrar, aunque vos lo denuncie, ¿no? Porque al final yo creo que es echar balones fuera con respecto a lo que tú has hecho mal, ¿no? Y es cierto que ha habido una presión mediática para derribar a la derecha y a la extrema derecha, se le puede llamar así, pero también es cierto que la campaña del Partido Popular no ha sido buena. Y si hubieran hecho una campaña mejor, que hubiera llegado más a la gente que estaba indecisa, probablemente hubieran movilizado más ese voto de la derecha y probablemente estaríamos hablando de unos mejores resultados, que no fueron malos, porque más de 11 millones de personas han votado al PP y Vox, ¿no? Por tanto, yo creo que el Partido Popular hace bien en no entrar y, bueno, y el resto pues ya sabemos cómo trabaja la izquierda y cómo trabaja Comisiones Obreras. No nos pilla a nadie de nuevo. Van a seguir siendo así y van a seguir siendo corruptos en ese sentido, ¿no? ¿Usted qué opina? Hay una interferencia clara de Marruecos, una interferencia en este caso de una de las organizaciones que se haya encontrado, porque puede ser otra. Además, Sánchez se ha convertido casi en un siervo de Marruecos en todos los sentidos. ¿Una democracia como la española puede estar tan condicionada por una satrapía como la de Marruecos y por un filántropo que tiene unos intereses que nadie sabe cuáles son? Pero ya lo han expuesto ellos dos, que George Soros no es neutral en todo este tipo de campañas ni en los procesos que llevan a las campañas, pero yo iría más allá. Es decir, centrando en la campaña, tenemos estos elementos, pero le voy a lanzar a usted una pregunta. A ver. Me gustaría saber si podemos obtener datos del INCIBE sobre las campañas de ataque cibernético que nos han llegado desde otros países en la influencia de las redes sociales. Porque cada año se presenta en el Congreso Nacional de Ciberseguridad, en diciembre lo presenta el CNI y presenta los datos de ciberataques. Y a mí me gustaría saber de dónde han venido en esta ocasión y cuál ha sido el intento de influir el voto de los electores. Me gustaría que ese dato que se suele presentar en diciembre se adelantase y nos indicasen desde el CNI... ¿Y usted qué piensa? ¿Que ha habido muchos ciberataques para condicionar el voto? Yo creo que España, al igual que otras democracias occidentales, suele ser atacada por países que lo orquestan como tal y entonces me gustaría que estos países, o sea, o que al menos el CNI nos diese esa información... Hay que decir que el día de las elecciones se cayó la página del Ministerio del Interior. Se cayó, curioso, porque siempre que pasa alguna cosa se cae la página. Eso hay que decirlo, ¿no? Y luego parecía que la Junta Electora Central, que decía que se hiciera el escrutinio como marca la ley, que es ir contando las actas, no teniendo en cuenta los datos de Indra, porque los datos de Indra son provisionales, los que valen son los datos de las actas, pues eso podría, digamos, darnos una seguridad, pero al final esa seguridad no la han dado porque prácticamente todas las juntas electorales provinciales están en rebeldía contra la Junta Electora Central y contra la propia Loret y el escrutinio no lo han hecho según la ley, sino lo que decía Indra. O sea, si nos han atacado o dejado de atacar, nos lo hemos comido todo con patatas porque no ha habido un escrutinio como marca la ley. Le vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Usted qué países cree que suelen atacar...? Bueno, pues suelen atacar Rusia, suelen atacar, por ejemplo, suelen atacar. ¿Y a quién beneficiarían los ataques de Rusia? Pues seguramente a los independentistas y al Partido Socialista y los comunistas, claro. Y tenemos también a Irán y tenemos también a Corea del Norte, que son países que siempre salen en las estadísticas de ciberataques, en este caso a España y a otros países de la democracia europea. Pues ahí, amigos, que dejamos otro punto más para investigar. Esos ciberataques que hubo y sobre todo de países cercanos a la órbita del pensamiento del señor Sánchez y sus socios.